Bueno chicos, estoy en una partida de Free Fire probando la nueva actualización con el Samson S8 así que vamos a probar esta nueva actualización les pongo en contexto tengo un mes sin One Free Fire así que vamos a llegarnos aquí a Bimasaki y vamos a ver lo nuevo que ha puesto Garena o... a primera vista podemos ver que ha puesto los nombres de los lugares mientras vamos cayendo alrededor como ven ahí dice Bimasaki Strip así que vamos a ver si hallamos la nueva arma si le han bajado velocidad a alguna arma o algo o lo que sea, pero vamos a probar todo eso hoy así que vamos a ver, vamos a ver chicos eh... un botiquín a ver una XM8 ok, acaban de coger un carro por aquí vamos a ver chicos, la verdad este teléfono es demasiado bueno para jugar, para el año que tiene porque este teléfono salió en el año 2000 oh, mira antes no encontrábamos una moneda ahora no podemos encontrar hasta 100 monedas no, ahí se pasaron bro a ver a ver si le bajaron nada a la UMP la UMP es una arma muy buena creo que es la arma que tiene más velocidad mientras la llevas en la mano a ver, claro que sí eh... no te retrasa ni nada pues como tenemos tantas monedas vamos a comprar uy, tenemos 400 vamos a comprar aquí una mochila y veo un carro por ahí así que voy a ir oh, espera espera ok, ok ok, vamos a desbloquear oh, no se rompe el carro bueno chicos, creo que acabo de notar algo a ver las mochilas valen 200 ok por eso tantas monedas claro, ya tiene sentido a ver siento la QM8 normal siento la QM8 normal siento todo normal todavía no ha hallado algo diferente quiero también probar la nueva arma a ver cómo me va con esa nueva arma a ver si hay nuevos objetos también y no me encuentro a nadie no me encuentro a nadie chicos, vamos a buscar gente vamos a buscar gente este teléfono lamentablemente es muy bueno para ahogar porque el teléfono es muy barato y tiene 4 años desde que había salido ya 4 años chicos, miren alguien allá abajo el pego 21 ok quiero matarlo a la cabeza pero parece que no logro no logro levantar de la mira y bueno, lo matamos pero al pecho siento la sensibilidad del juego o como que a ver siento como que antes cuando disparábamos a una persona la mira se subía demasiado la siento como que ya no se sube tanto y está al mismo gusto de la cabeza del personaje o sea cuando vamos a disparar antes la mira a veces pasaba de la cabeza y no le disparábamos pero ahora se queda como ahí en la cabeza chicos y esto es algo muy bueno para nosotros tiene como más como se le dice no me acuerdo de la palabra pero como que es más precisa eso era es más precisa no sé si es solo estas armas o las demás pero es más precisa chicos ok vamos a seguir buscando gente uy chicos llevamos 1300 monedas que raro esto de tantas monedas donde antes solo llevábamos hasta vender chicos ok parece que aquí la gente se fue hace tiempo que no aparece nadie no me gusta no me gusta que no aparezca gente y menos cuando no estoy grabando siempre cuando no estoy grabando siempre tiene que haber algo malo que pereza loco está sin gente vamos a subirnos aquí en la tiroleta a ver si vemos algo diferente el drone a ver el drone el drone está igualito todo a ver no logra ver gente chicos bueno vamos a ver si por aquí hay personas porque necesito gente chicos para probar todo esto uy acaban de matar a uno por ahí la sensibilidad la siento muy buena la sensibilidad está perfecta chicos de corazón les recomiendo este teléfono no es porque yo lo tenga sino que es muy bueno para jugar a buen precio es rápido el teléfono para cualquier juego ok vamos a ver si por aquí hay gente así ok escucho pasos escucho pasos a la cabeza chicos con la UMP la verdad es que se lo digo chicos la UMP es una buena arma la mejor para mí de las SMG y también el movimiento mira que ayuda a correr más eso es lo que me gusta a ver ya se han de estar uy la grosa también he visto que la grosa le han subido como potencia como que está mejor ok vamos a ver te quita 64 chicos vamos 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 chicos por aquí vamos a la cabeza chicos buena 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 chicos bueno como este enemigo no me dejo hablar chicos vamos a coger la grosa porque la grosa está muy potente vamos a cogerla y vamos a romper cabezas bueno chicos bueno chicos he visto que la UMP es una buena arma ojalá y no le por lo que he visto no le han bajado nada ni le han subido nada y eso está muy bueno que siga normal así como está porque hay armas todas casi todas que mientras la llevas en la mano te mira ve te pone lento pero si es la UMP chicos es más rápida que todas y la grosa vamos a probarla vamos a usarla que está super mega potente uy la nueva arma chicos tengo que buscar monedas no sé dónde hay un lugar para comprarlas ok vamos para o chino vamos para allá a comprar para el desvivo uy chicos siento como la tirolesa más rápida no lo sé cuando me monté la sentí muy rápida no sé si soy yo o es que está rápida de verdad no lo sé vamos a ir a la tienda rapidito chicos porque si sin estar sin paredes en este 2021 es muy peligroso vamos a tener que comprar unas paredes gru aquí ay chicos no me des paso voy a tener que botar a ver balas de uy verdad balas de reparadores y uno de estos para por si acaso usarlos más monedas tío dios somos millonarios vámonos más a la zona vámonos más a la zona que después tenemos problemas para poder llegar solo quedan cuatro personitas uy uy me dispara me dispara me dispara me dispara está rotísima la grosa lo dejé súper tocado chicos vamos a luchar para poder matarlo como ey se lo llevaron es un modo que en clasificatorio un bot chicos ay no le di en modo clasco ay no importa y solo quedan dos personitas chicos vamos a buscar chicos se lo vuelvo a decir este teléfono es muy bueno para jugar es muy bueno vamos a seguir buscando las personas que quedan vamos a cruzar el puente porque creo que la zona vamos a quedarnos por aquí mismo chicos me quilla eso cuando no hay gente me gusta que haya gente así demasiada gente para poder entretenerme me aburre estar así está bien que me haya llevado esas personas porque tengo un mes sin jugar ok mochila tanco que hiciste es esto tío a ver protección de chaleco a ver vamos a usarlo ok ok acabo de ver este chico allí y no le doy cabecero chicos uy uy están disparando por aquí voy a coger por aquí me llevo a este si puedo y me llevo a otro también uy yo sabía no sabía no no uy no chicos lo dejamos super tocado seguro no tenia skyler como no chicos bueno chicos hasta que ya ha llegado el video el video